Las autoridades decretaron la alerta roja e invocaron a la población a no salir de sus casas a menos que sea muy necesario. Mientras tanto, también en Noruega, la temperatura llegó a los 41 grados bajo cero. Bueno, los especialistas sostienen que es una de las temperaturas más bajas en varias décadas la que se está viviendo en el hemisferio norte. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, el gobierno invoca a los transportistas al diálogo para evitar un paro ante la alza de los combustibles. Además, bus atestado de turistas sufre accidente en la Panamericana norte. Y también con Escoba en mano, el popular Joel de la teleserie El Fondo y Sitio, cumple reto a favor de niños de escasos recursos. Regresamos. Estamos viendo América Noticias Edición Central. Gracias a... Scotiabank es el único banco que te da puntos por más. Nuevo Panthers Juegos y Sueños. Reunidos en Perú, Planeta Tierra, Sistema Solar, nosotros, 15 millones de hombres, mujeres y el loito parlanchín de Natalia, hemos acordado a lo siguiente. Extiéndase la invitación a poder más al resto. Y tú, ¿qué esperas? Ya puedes venir con tu mismo número a la comunidad más grande de usuarios de telefonía móvil del país. Donde muchos más significa mucho más. Movistar. Conectados podemos más. Disfruta el sabor refrescante y puro de Cusqueña de Trigo. Elaborada con el mejor trigo para refrescar tus momentos especiales. Cusqueña de Trigo. Refrescantemente pura y fina. Hoy miércoles 20% de descuentos en frutas con tu tarjeta CMR en TOTUS. Y mañana 50% de descuentos en el segundo licor. Aprovecha los días CMR en hipermercados TOTUS. Aprovecha los días CMR en TOTUS. Este 18 de febrero llegará la Copa al Perú. ¡Prepárate! ¡No te la puedes perder! Ustedes saben que con claro pueden cuadruplicar y ahora hasta las estatuas van a bailar. Con solo 6 soles podrás llamar y hablar mucho más. ¡A cualquier destino nacional! ¡Duro! 4 oligas desde el 6, desde el 6, desde el 6. Y no necesitas recargar. Para cuadruplicar. ¡Con claro es posible! La refrescante cusqueña de trigo se sirve así, vía artela. Mueve la botella para despertar su sabor y termina de ser viva. Cusqueña de trigo, refrescantemente pura y fina. Oportunidad única en Saga Palabela. Armario Vedra Vedra Vedra, 4 puertas y 2 cajones a solo 399 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Palabela. Ahora nuestra palta JAS en los Estados Unidos. Más de 7 mil hectáreas produciendo para el Perú y el mundo. Favoreciendo así a 15 mil familias. Más de 38 mil toneladas de palta JAS para la exportación. En el 2012 llegaremos a más de 120 millones de dólares. Triplicando así lo exportado en el 2009. En Agricultura, el Perú avanza. Ministerio de Agricultura, asociación de productores de palta JAS del Perú, Pro JAS. América Televisión presentará desde este sábado. ¿Charlie Marcel? ¡Colorado! ¡Colorado, güey! La teleserie que promete acaparar la teleaudiencia peruana durante este verano. Ni te acomodes, ¿ah? ¿Por qué? Porque tenemos chamba. Oh, esto me dedico, a hacer sabapasos. ¡Los Brothers! Me he quedado sin techo, no tengo donde vivir y mi mujer me abandonó. ¿Tú dirás? ¿Ah, te gustaría trabajar conmigo? Ellos son una versión muy a la peruana de Starsky Hoss. Por eso, los Brothers cerramos los casos, compadre. Miren que tenemos por aquí, por aquí, y Robin, y Robin. Encabezada por un elenco de primeras figuras de la televisión nacional. Carlos Alcántara. El mismo que mi ticalza sacó y guarda. Christian Torsen. ¿Qué pasa primero? Yo te cubro, ¿ya? Adriana Zupiate. Pablo Saldarriaga. ¿Qué es esto, mi niño? ¿Dónde salió este ángel? Y Perse Olivares. ¿Quién eso me hará recontrés? ¿No te lo sabes? ¡Los Brothers! A mí con salsas. Desde este sábado, a las 10 de la noche, en la nueva temporada de verano de América Televisión. Gracias a Heron Shoulders, Claro, Leche Gloria. Tenemos más información. El presidente Alan García defendió el alza en el precio de los combustibles. También dijo que dialogará con los transportistas a fin de evitar el paro. ¿Cómo es posible que se diga que esto es una patada terrible en contra de los transportistas y que no hay justificación para que suba 5%? Lamento en las críticas, defendió la decisión de incrementar en un 5% el precio de los combustibles y rechazó el paro de los transportistas. El presidente Alan García declaró que dialogará con dicho sector. Por todos los lados, es claro que se ha hecho una política para facilitar el mejoramiento del sistema de transporte con partes, piezas e insumos más baratos y manteniendo una gasolina, a pesar de todo, más barata. De manera que aquí me parece un poco injusto. García justificó el alza precisando que en el último año el petróleo subió de 60 a 80 dólares el barril a nivel internacional y que pese a ello es más barato que en el 2006. Otros piensan que no se toma con responsabilidad un asunto tan serio. Yo pienso que por respeto a la opinión pública no puede sorprenderse de la manera como se ha hecho. Un feriado largo, bajo los efectos probablemente de algún champán o de algún espumante, tomar una decisión de tanta importancia que lógicamente tiene incidencia en lo que es la economía, no solamente familiar sino la economía nacional. En los grifos los precios fueron reajustados, los consumidores criticaron que suban y bajen y ya no saben cuál es el precio oficial. El día sábado en la tarde me cobraron 11 soles 10 centavos. Ahora al menos me han bajado a 10.37. Estoy asado, ¿qué voy a imaginar? Desde la noche a la mañana te meten un cocachazo en la cabeza. ¿Qué días de semana está subiendo y ahora ya bajó? ¿Ha bajado? ¿No ha bajado? El ministro de Transportes, Enrique Cornejo, indicó que gracias al Fondo de Estabilización el impacto en los precios podría ser mayor. También se pronunció sobre el anunciado paro. No hay razón para hablar de paro cuando se puede dialogar. Y además los paros finalmente no benefician ni a los que lo proponen y sí perjudican a millones y a miles de personas. Cornejo invocó a los transportistas a dialogar para atender sus demandas. Y otro de los temas sobre el que se pronunció el jefe del Estado fue la encuesta revelada por él mismo. Aseguró que fue realizada por el partido APRISTA. Escogió la radio para asegurar que el Estado no contrató a ninguna encuestadora. El presidente Alan García dijo que el estudio sobre la gestión de los ministros y la eficacia de los programas sociales fue realizado por la militancia APRISTA. Criticó unas encuestadoras que dudan de la eficacia del estudio. Dijo que éstas temen perder millonarios contratos. No tiene por qué generar esos temores de las encuestadoras que creen que ya nació la competencia. En segundo lugar que les quitamos contratos jugosos. Ya sueñan con 250 mil dólares de contratos. Todo eso es un globo de aire. El ex jefe de la OMP y director de una de las encuestadoras más prestigiosas del país, Fernando Tuesta Sol de Villa, no cree que el APRA haya realizado un trabajo que requiere alta especialización. El presidente mintió y no hay ninguna encuesta. O la encuesta fue hecha con recursos públicos, o en todo caso es parte de un trabajo en la administración pública. Hacer una encuesta de 27 mil es absolutamente desproporcionado, ineficaz e inútil. Eso para cualquiera que sabe estadística. Manuel Torrado de Datos Internacional se pregunta ¿Con qué dinero el APRA financió dicha encuesta? Que según los especialistas, por tratarse de 27 mil encuestados, superaría los 200 mil dólares. Yo creo que ha sido el optimismo un poco del presidente, queriendo manejar la realidad. Y bueno, se ha encontrado que la situación no es tan simple. Porque los partidos políticos no tienen dinero, no tienen para pagar el recibo de la luz. Entonces lo reto, no hay ningún partido en Perú que tenga 50 mil dólares. Lo que es claro, y lo estipula el Jurado Nacional de Elecciones, es que toda organización que realiza una encuesta debe de presentar la ficha técnica, que incluye la metodología, la supervisión, los márgenes de error y los lugares donde se realizó dicho trabajo. Entonces el partido APRISTA debería de ser público esos datos. Pasamos a otros temas. Un ómnibus repleto de pasajeros se despistó en la Panamericana Norte a la altura de Mocupe, en Lambayeque. En el accidente, 26 personas resultaron heridas. La peor parte se la llevó esta pasajera, identificada como Elizabeth Bañón Mangiari. Sufrió serias lesiones en su brazo izquierdo y los médicos del hospital Las Mercedes tuvieron que apuntárselo. Su hija venía tan grave. ¿Le han dicho que le van a apuntar la mano? Sí, así parece, no sé. Te lo recibe también lleno. Elizabeth Bañón es una peruana que después de varios años de erradicar en Suecia decidió pasar unas vacaciones junto a su hija en Perú, sin pensar que su estadía se tornaría trágica. El bus internacional de la empresa Ormeño salió de Guayaquil con destino a la ciudad de Lima. En la madrugada, su paso por Chiclayo, a la altura del kilómetro 750 de la Panamericana Norte, en Mocupe, el vehículo se volcó a un costado de la vía. Otro carro, a decir del chofer Florentino Mesías, le habría cerrado el paso. Sin embargo, para los ciudadanos ecuatorianos José Collantes y William Ojeda, el exceso de velocidad habría sido la real causa. Con un exceso de velocidad y después solo ya dio vueltas nomás el carro. Venía un poco a velocidad, se sintió nada más un arrancón rápido y comenzó hasta a virarse el carro. 26 de los 37 pasajeros, la mayoría turistas, resultaron heridos. Ellos fueron trasladados a los hospitales Metropolitano y las Mercedes de Chiclayo. Afortunadamente, ninguno perdió la vida. Pasado el mediodía, todos los pasajeros se congregaron en el terminal ormeño. Unos fueron trasladados finalmente a su destino, la ciudad de Lima. Otros continuarán su viaje hasta el Brasil. Y en el ámbito internacional, en el Vaticano, miles de personas, como ustedes pueden ver, abarrotaron la plaza de San Pedro para asistir a la misa de la Epifanía que coincide con el Día de los Reyes Magos. Esta vez, el Papa Benedicto XVI estuvo rodeado de varios agentes de seguridad y o con el fin de evitar incidentes como el ocurrido durante la misa de Gallo en la que el sumo pontífice fue derribado por una feligresa fuera de control. Benedicto XVI hizo un llamado a desterrar el egoísmo, fomentar la fe en la humildad, además de abogar por la niñez. Y con estas imágenes hacemos una nueva pausa, pero al regresar con escoba en mano el popular Joel de la teleserie, el fondo y sitio cumple un reto a favor de los niños de escasos recursos. Además, la multitudinaria despedida al cantante Sandro de América en Argentina. Aprovecha Triplica Movistar hasta el 8 de enero. Todas sus tarjetas físicas o virtuales de 10 soles a más se triplican para llamar a otros Movistar y teléfonos fijos a nivel nacional. Y si activas 15 soles a más, se cuadruplican. Movistar, conectados podemos más. Pero es lindo, pero no acostumbra a su horario. Cuando aquí están dispuestos, yo estoy dispuesto. Y cuando todos lo duermen, yo dispuesto. Yo no. ¡Mira qué hora es! Por eso encontrar el banco cerrado. Hasta que haciendo compras, conocí a honorable Banco Interbank, que trabaja hasta las 9 de la noche. Si no puedes venir al banco de día, te esperamos de noche. Ven hasta las 9 de Interbank, te pasa Bea y mi banda. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Hola. Soy tu cama. Y como todos los fines de semana, te prometo no hacer nada. Solo es tú, yo y el osito de peluche. Escápate de la rutina. No dejes que la rutina te atrape. Cada fin de semana puedes escaparte. Y ahora viaja a Ayacucho por solo 228 nuevos soles. Infórmate en www.turismoperu.info o al 574-800. Brahma les da la bienvenida a un verano con B grande. Un verano 10 puntos para sacarse 20 en diversión. Que empiece el verano 2010. Donde la gente vive y se refresca con B grande. Como las chicas en bikini, los chicos en bermudas, los tíos en BBD. No, cambio, cambio, pará. Peppa, sos grande. Pero de ñanga. Bandera verde. La gente se refresca en el mar. Bandera roja. La gente se refresca en el bar. Guardame una vez. Se refrescan Brisa, Bianca y Betty. Y para que ellas no se quejen, hay tan Bruno, Beto y Brian. Una bromita, Pechica. El voley. ¿Voley? ¿Dónde lleva el verano grande? En la blanquirroja. En la blanquirroja. ¡Vamos para Perú! Este verano, botemos las balanzas, saquemos las barrigas y que empiece el baile. Por eso los chicos y las chicas, ya saben que, cuando llega el calor, llegan las brasas o patas. ¡Casación! ¡Los calor! Y también, vive un verano con B grande. Y refrescate con B de... Yo soy libre, alegre, soy todo y uno, soy verano, soy playa, soy frío de montaña, yo soy así de claro, es que yo soy así. Yo soy claro, soy único, ay, yo soy así. Yo soy higo y vecino, amigo y puñado, soy camino y destino, comienzo y final, no importa donde vayas, yo voy a estar ahí. Yo soy claro, soy único, ay, yo soy así. Yo soy poesía y soy verso, soy libre como el viento, que llega a todas partes. Ay, soy señal de esperanza, que nace en la mañana, y con el día crece. Yo soy claro, soy único, ay, yo soy así, yo soy claro, soy único, ay, yo soy así, yo soy claro, soy único. Ven con tu mismo número, y sé parte de los millones de peruanos que forman esta gran familia. Yo soy claro, ¿y tú qué esperas? ¡Casar! Tranquilo, tranquilo. Tú me salvaste la vida, y te lo voy a dar. ¿A quién buscas? Corazón salvaje, en América. Este jueves a las 8 de la noche. Sí, claro que nos vamos a apoyar, pero para eso tenemos que viajar a Lima. ¿A Lima? ¿Lima? Allá vamos. Es un poco peligroso, vamos a regresar mejor. ¡Ey, no! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Entréganos todo lo que tienen! Tuyo corazón, la historia del Grupo 5. He quedado impresionado, los quiero contratar para un baile que voy a hacer en Santa Rosa. ¿Les interesa o no? Te invitamos a conocer la verdadera historia del Grupo 5. ¿Se está ofreciendo nuestro primer concierto como grupo? ¡Así es! ¡Este jueves a las 8 de la noche en América! ¡Gracias a Chilet Pesto Barba 3, Leche Gloria, Crepia Scousa, Movistar, Panbers Juegos y Sueños, La Valle, Capri. Este domingo en Cuarto Poder. Recuerde el adiós de aquellos que dejaron al Perú y al mundo de luz. Y también recorra la cancha del éxito junto a uno de nuestros más queridos peloteros. ¡Gan en el golazo de semana! ¡Varga, ¡Golazo! Cuarto Poder. Este domingo a la sur. ¡Varga, 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 gracias a Scotiabank, Claro, Cusqueña, Ariel Ultrablanqueador. Una adolescente fue encontrada muerta en una casa en San Martín de Porres. Su enamorado es el principal sospechoso. Fue una llamada telefónica hecha por el propio homicida la que dio cuenta la policía del espeluznante hecho ocurrido dentro de este mueble. En San Martín de Porres. Una adolescente de solo 16 años de edad había sido estrangulada por su enamorado, Francisco Jairo Retuerto Moreno, de 20 años. El fatal suceso se produjo luego que la colegiala abandonase su vivienda en calle Lambayeque en el mismo distrito. Ella se encontró con Jairo y se desplazaron a la casa de él, a pocas calles de distancia, en el Girón Ayacucho. De la joven no se supo más hasta que la policía llegó al inmueble. El chico también en la mañana lo vimos salir tranquilo, no vimos que pasaba nada con el muchacho, tranquilo. Y de pronto vimos la policía, el carro de la Inincre, eso de las 1 a 3 de la tarde aproximadamente. Y nos asombramos. Los padres de Lisette, quienes la buscaron durante toda la noche y denunciaron el hecho ante la policía. Un día después tuvieron que enfrentar la dramática escena. Y hemos estado esperando un buen rato que sacaran el cuerpo de la señorita. Esa señorita está desde el día de ayer. Bueno, son enamorados. Ahí en la de su casa la han encontrado. De ahí lo han sacado a la chica. Han sacado prendas de él también, ¿no? Han sacado prendas, una sábana. Cortina. Cortina, ¿no? Cortina era la casa. El cadáver del adolescente fue conducido a la morgue central de Lima. Mientras el asesino es interrogado en la división de homicidios de la sede de la directa. Cambiamos de tema para contarles que un multitudinario a Dios recibió la leyenda de la música en español, Sandro de América. Aquí en Lima también lo recordaron con admiración y con tristeza. Sandro se fue tal como lo hubiera soñado. Adorado por miles de sus fanáticos. Llorado por quienes lo extrañarán. A él, a su peculiar estilo de cantar. Y a la pasión que le puso a la vida. Vida por la que luchó hasta el final. La carroza que llevaba el cuerpo del gitano salió desde el Congreso Argentino y a través de conocidas avenidas. Llegó hasta un cementerio privado a las afueras de la ciudad. En todo momento fue seguido por una gran cantidad de fans, sobre todo mujeres, a quienes él llamaba mis nenas. Cuando entré en la primera vez me decía brujita. Estuvimos en el cumpleaños, donde él siempre nos recibía con su sonrisa. Yo te amo, yo te amo. En el Perú uno de sus compatriotas, el director y actor de teatro Osvaldo Catone, recordó a Sandro como un ícono de su tiempo. Un inolvidable representante de la nueva ola. Es un momento fantástico de ese tipo de música. Tuvo admiradoras fanáticas. Fue una especie de bistrase latinoamericano. Así lo imitaba en programas cómicos y peñas el popular Gargantita. La de Sandro fue sin duda una de sus imitaciones más celebradas. Por eso siente mucho su partida. Sandro de América falleció el lunes tras haberse sometido a un trasplante de pulmón. Bañado por su adicción al cigarrillo. Ahora es un mito de la canción latinoamericana. Muchos señalan que un inmortal. Y para pasar algo un poco más alegre, el popular Joel de la teleserie Al Fondo del Sitio cumplió un reto a favor de niños de escasos recursos. Este desafío implicó que use una escoba. Su presencia causó revuelo en la calle Capón. Todos esperaban ver de cerca al carismático Erick Elera. Joel de la teleserie Al Fondo del Sitio. Dejó de lado por unos minutos las luces y los escenarios. Y decidió barrer las calles. Todo por una buena causa. Con escoba en mano logró cumplir el reto de la empresa Taijen. De reunir útiles escolares para más de 2.000 niños de escasos recursos. Y escogí mi colegio donde he estudiado de 70 a 54. En Villa María. Y por ahí algún otro nido de repente, ¿no? De niños que aledaños por allá en Villa María. Pensé venir tranquilo, barrer y nada más. Pero veo que, nada, mucha prensa, mucha gente. Contento de alguna manera de estar aquí, ¿no? Y que la gente me muestre su cariño. ¡Viva, Viva, Viva! El actor trató de complacer a todos sus seguidoras firmando autógrafos. Incluso se dio tiempo para hablar de Nataniel Sánchez. Quien encarna a Fernanda, su eterno amor en la teleserie. Nada, solo somos amigos. Te juro de verdad que solo somos amigos. No pasa nada. No, no fue como que discúlpame porque he estado con tal persona. Ya puedo estar con quien sea. Asegura haber tomado con buen humor la supuesta relación entre Nataniel y el futbolista Erick Delgado. Nada, me mata risa en realidad y siempre le he dicho a Nataniel, no, tranquila, no te preocupes, al contrario, ¿no? Y me da risa y digo, cacho, ¿por qué cacho? ¿qué te pasa? Pero ya nada más, ¿no? ¿Qué piensan? La gente piensa que estoy con ella, digo. No sé, hay mucha química de repente en pantalla. La química entre ambos los ubica como la pareja de moda, relación que también se luce en spots publicitarios y de la que a muchos les gustaría ver juntos, pero en la vida real. De repente, por eso también nos llamaron de esta empresa. Y nada, una nueva experiencia para mí, un comercial bonito, me quedó sorprendido también lo bonito que está el comercial. Y nada, feliz, feliz. Yo creo que si yo estuviera con ella no tendría que ocultarlo. No tendría que ocultarlo, no tendría que ocultarlo, no tendría que ocultarlo. En realidad no hay nada, somos amigos, ella tiene su vida, yo tengo la mía, nada más. Explosiva, romántica, cargada de tiernas caricias, mirada seductora de una pareja que seguirá cautivando por las pantallas de América Televisión y que promete seguir haciendo suspirar. Ahí está. Ahí está. ¿Habrá historia o no habrá historia? Yo creo que algo puede haber, ¿no? Bueno. Bueno, por ahí no descartó, dijo que a futuro uno nunca sabe. ¿Cuál será la opinión de Gonzalo? Nuestro, nuestro joel. Nuestro joel. No, 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 no. Se han hecho clic, no han hecho clic. Yo te cuento los pases, la historia de las transferencias de universitario. ¿Viene o no viene Emanuel Cerda al Perú? Se lo contamos después de la pausa. Los indicadores económicos llegan a ustedes gracias a Profuturo. Los indicadores económicos llegan a ustedes gracias a Profuturo. Sí. ¿Quién eres tú? Yo soy el búho que todo lo sabe. Y sé que no te podrán ubicar del trabajo que esperas. Y no te ubicarán tus patas del fulbito. ¿Por qué? Porque cuando cambias tu número celular, pierdes algo más que un número. Pierdes oportunidades. ¿Y cómo lo sabes? Porque soy el búho que todo lo sabe. Hazle caso al búho. Porque ahora con la portabilidad numérica y pensando en el usuario, desde el primero de enero, tienes derecho a mantener tu número celular si deseas cambiar de operador. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ocitel. Dile adiós a la TV como la conoces. Pronto vivirás la mejor calidad de imagen y sonido de la señal en alta definición bajo la norma japonesa brasileña. El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que sostiene la regla, deberás acudir a tu atención prenatal al centro de salud más cercano. Y así evitarás complicaciones en el periodo del embarazo. Por eso, cuando tengas dolores de cabeza, zumbido de oídos e hinchazón de pies, busca atención oportuna de inmediato. En el centro de salud, te brindaremos la información necesaria para el cuidado de tu embarazo. Maternidad saludable, segura y voluntaria. Compromiso de todas y todos. Fue un mensaje del Ministerio de Salud. Solo en enero, paga con tu CMR en estaciones de servicio y te devolvemos el 10% de tus consumos en combustible. La devolución te la hacemos en el estado de cuenta. Aprovecha. Tanca el lleno pagando menos. Además, acumula CMR puntos. Inscríbete al 615-4301 o al 6060-05 en provincia. Úsala aquí. CMR. Bajos intereses, siempre. Gordo. ¿Sí? Creo que tomé mucho sol. Eh, mejor llama Pacífico. La gente se toma el verano muy en serio. Nosotros también. Pasa un verano más seguro. Pacífico. Comprometidos de verdad. Los que confiamos en Claro, te invitamos hoy a que sientas lo mismo. Confianza. La confianza que te da la mayor cobertura nacional. La confianza de querer llevar al mundo siempre contigo. La confianza de recibir más por tu dinero. De sentir que tienes lo último en tecnología. De chisnear sin miedo a las cuentas. La confianza de pertenecer al grupo de telecomunicaciones con más clientes en Latinoamérica. Llegó la hora. Ven a Claro con tu mismo número. Este sábado. La primera presentación la tengo grabada en mi memoria como si fuera ayer. Dando inicio al ciclo taquilla nacional. ¿Qué pasa? No hay muchachos por aquí. América Televisión presentará. Con más de 60.000 espectadores en su semana de estreno. El Grupo Cinco como nunca antes lo habías visto. Protagonistas de su propia historia. Pasa, Luzo. No vale la pena que sigas sufriendo por eso. Motor y motivo. Les ofrezco 3 millones de dólares. El Grupo Cinco no está a la venta. La película del Grupo Cinco. Esa es una primera muestra de lo que soy capaz de hacer, amigo. Este sábado a las 11 en taquilla nacional por América. Gracias a Leche Gloria. Todos los de ustedes esperan a ver cada domingo. Porque la noticia no se detiene. Ya nos conoce. Somos Domingo al Día. Este domingo vuelves. Juan Reynoso hace las veces de entrenador, de dirigente, de gerente deportivo. Busca como loco en Estados Unidos delanteros para universitarios. Cerda, ¿regresa o se queda allá? Atención con la nota. Entrenas pero no están completos. Universitario espera a Piero Alba y Rainer Torres, quienes tienen licencia. Además, de los dos mexicanos que puede atraer Juan Reynoso desde Estados Unidos, donde se reunió con el técnico del Monterrey, Víctor Manuel Bucetich. Lo que sí quedó descartado es el retorno de Manuel Cerda al Perú. Yo estoy muy agradecido con la U y todo, pero con Reynoso, con toda la gente que confió en mí allá. Pero pues yo también tengo unas metas y las quiero cumplir, que es estar acá. Mi meta es seguir aquí en México. La U versión 2010 está cargada de juventud y entusiasmo. Con esto buscan cubrir la jerarquía que les dio Norberto Solano en la Copa Libertadores. Si tú lo pones a Añol, lo pones a Pizarro, en una Libertadores, frente a cualquier equipo, obviamente te van a mirar con más respeto. Se pierde un poco eso, pero más allá de cualquier nombre, se pueden suplir las cosas con trabajo en conjunto. Universitario entrena a doble horario en el Monumental hasta que se termine de acondicionar la sede de Campo Mar. Le fue espectacular al Fiorentina de Juan Manuel Vargas. En esta fecha del fútbol italiano le ganó 5 a 1 al Siena. Kroldrup, el danés, marcaba el 1 a 0. Luego llegaría Mario Alberto Santana para clavar el segundo. Ahí lo vemos justamente a Vargas. Le abre, centro, la pelota queda facilita ahí para la definición de Girardino. Seguían los tantos y otra vez Girardino para el 4 a 0. Y Adrián Mutu marca el quinto de penal Macarone para el equipo de Ciena. Observen aquí, Balotelli marca, es el gol de la victoria para el Inter, pero no fue una buena jornada para el equipo Nero Durro, porque es un jugador, Christian Chibut, prácticamente lo mismo que Fleitas. Tiene fractura de cráneo en el parietal. Chocó durísimo contra Belisier. Ha sido operado y salió con éxito de la intervención. Este es increíble, ¿ah? En la liga española de tercera, en la Gargaligas, en este equipo, un poco de este... ...procho que se fue a la tribuna. No a la tribuna, sino atrás del cartel. Y orinó delante de toda la tribuna. Mismo Lehmann. Y aquí sufrió un porrazo, ¿ah? El fotógrafo en el rally, en la etapa entre copia, polla, al topa, gasta. Y Andy Rodic, ahí está. Y atrás, ¿quiénes son? Ahí está, Joel y Fernanda. No, dice, bueno, se robaron el show. Era una entrevista que le hacían al norteamericano Andy Rodic, que he pegado mirando ahí a los koalas. Vamos con Jonathan Maicelo. Le salió la visa, peleará en Estados Unidos. Ya que nadie me regala, pero ni... Hasta que la primera cosa andaba en lateando, en combi, ya, hasta que ya me merecían andar elegante, pe. Calígula, calígula, soy, pe. Se hizo su regalo de Navidad. Jonathan Maicelo se compró una moto, pero esta vino con una visa bajo la llanta. El boxeador podrá entrenar en Estados Unidos. Allá vas a tener sparring, ¿cómo están con la necesidad? Allá vas a tener a un montón de gente que se debe de chapa conmigo, así que le voy a meter puñetas, todo eso chistoso. Ya, a todo lo que se presente. No, tú sabes que acá, acá estoy escaso eso. Así que allá voy a poder chapa, para meterle, pe, caso. Maicelo entrenará junto a Carlos Zambrano y Juan Segarra, preparándose para pelear el 25 de febrero, en la noche de invictos, donde defenderá su título latinoamericano. El rival, no importa. Claro, se la firme, no me paqué. Ya paqué. Hay que meterle puñetas, mamá, y punto, nada más. ¿Tú eres el de pelea de fondo, ahí, cómo está programado? Sí, yo como tengo el título latinoamericano, lo voy a defender ese día. El Chalaco pasea por Lima antes de partir, y da una recomendación. A los que manejen motos, otros con cuidado, y a los que manejan carro también, chistoso, porque a veces me han metido el carro, y así que... No respetan mucho los motos. No respetan, pero un día me voy a sacar el casco. En busca de cupo, Maicelo viajará entre el 12 y 16 de enero. Un italiano llegan a San Martín, Marco Andreini, de 26 años, ex Brescia, y Pedro Troglio estaría muy cerca de firmar como entrenador del Cuadro Santo. Fue Gómez y el Cuto, y hablaron fuerte contra Suárez. Probamos un poco, como dice la canción de Alejandro Sán, con el corazón partido. No pudieron llenar las emociones de Suárez y tuvieron que abandonar Chiclayo, pero han vuelto para aclarar por qué o quién. Ambos se alejaron del ciclón. El técnico no es frontal, no es frontal, no dice las cosas en la cara. Ayer me vio y todavía tuvo... ser sin vergüenza en saludar, o sea, entiendo. Para Guadalupe la ofensa fue mayor cuando se enteraron que Suárez criticó a varios de sus ex compañeros. Se ha referido a otros jugadores y realmente, como les digo a ustedes, hay códigos que nosotros manejamos y que no vamos a hablar mal de este tema. Yo creo que no es justo que no se exprese así de las personas que vieron todo por esta camiseta. Pero el fútbol da revanchas. Guadalupe defenderá a León de Huánuco y Mario Gómez al Sport Boys. Además, parecen haber dejado las puertas de Chiclayo abiertas para el retorno. Ok, con esta información cerramos el bloque de forma. Estamos viendo América Noticias Edición Central. Gracias a... Scotiabank es el único banco que te da puntos por más. Nuevo Panthers Juegos y Sueños. Nuevo Nokia N97. Dale vida a tu touchscreen. Personalízalo como quieras. Accede a tus correos personales y redes sociales. Descarga y almacena tus contenidos favoritos. Llévate un mes de internet gratis con planes pospago. Nokia N97. Tu vida. Online. Con Claro es posible. ¿Tu préstamo te quedó, chico? Crédito efectivo del Banco Falabella. Un crédito para todos. Que te presta dinero para lo que tú quieras. A una tasa imbatible de 9.99% anual. Crédito efectivo del Banco Falabella. Yo quiero ser ingeniero. Y construir cajas más seguras. Colegio Strilsen. Vive la universidad desde el colegio. Delicioso. Es el sabor de cola real. Pruébala este verano. Cuando nos comunicamos, todos somos diferentes. Está el que habla dormido. ¿Quién es Sheila? Por eso llegó. Descubre tu promo Movistar. Una promo distinta para cada persona. Si eres prepago, envía un SMS con la letra M al 515 y podrás acceder a grandes beneficios como multiplicar tu saldo, menores tarifas, bonos de minutos y mucho más. Apúrate. Solo hasta el 8 de enero envía un SMS con la letra M al 515 y descubre cuál es tu promo. Porque somos diferentes. Conectados podemos más. Movistar. Llegó su nieta con su bisnieto. Sí. Hija. Qué alegría. Voy a hacer mi testamento a favor de María José. Pero con la condición de que a ti y a tu maldita clínica no les dé ni un peso. Mi apoyo ya se les acabó. ¡Sortilegio en América! Hoy a las 11, un extraño y mortal virus podría condenar a muerte a todos los pasajeros de este avión. ¡Hay un doctor a gordo! Unos autobuses los llevarán a un lugar seguro mientras no dan resultados. Pero cuando uno de ellos escape de la cuarentena, podría condenar a muerte a toda la humanidad. 38 pacientes acaban de escapar. La ciudad está en peligro. Tiffany Ambert Dyson. Vincent Hispano. Faith Dunaway. Eric Roberts. ¿Estás asustado? Yo sí. Amenaza letal. Hoy a las 11 en América. Desde este sábado, a las 10 de la noche, prepárate. Somos los machos. A mí con salsa, a mí. Que los brothers llegan a América. Yo tengo un brother, detective de los bravos. Charlie y Duarte. Dos detectives privados con un estilo muy, pero muy particular. El mejor aliado del detective, ¿quién es? La paciencia. Ellos pondrán a la delincuencia en jaque. Las mujeres en aprietos. Mi amor, con tanto frío y saco. E intentarán acabar con la delincuencia de la ciudad. Siempre al ritmo más sabroso. La salsa. En la fiesta de pirito, todos gritaban así. Los brothers. Para eso yo soy de grande detective, Charlie González. Desde este sábado, a las 10 de la noche, en la nueva temporada de verano de América Televisión. Gracias a Head & Shoulders. Claro, Leche Gloria. Llegamos hacia la expedida, Madela. Nos vamos. Efectivamente, directo al sobre. Muy buenas noches.